Con las ganas que me animan a poder seguir cantando, trabajando todo el tiempo, escribiendo cuando ando, no durmiendo, avanzando, componiendo y creando Veo en el pasado los pedazos de un cristal, destrozado por pedradas de una tristeza habitual Sé que fue un pesado, pero todo eso ya está, hoy vivo la vida con pasión y nada más Vive con pasión, vive con pasión, vive con pasión, vive con pasión